qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien nuevo vídeo de siciliano en su taller vídeo que obviamente no estoy haciendo en el taller estoy haciendo en mi casa notarán que voy ambientando cada vez más este sector de la cocina que nos direcciona hacia el lavadero con herramientas unidades que me van quedando en los bolsillos en la campera cada vez que vengo del taller hacia mi casa y bueno cuando me saco la ropa de trabajo deposito la unidad sobre la cómoda y después por esas cosas a la mañana no la vuelvo a llevar al taller y queda queda sobre la cómoda bueno como pan triste a pan triste lo llaman cariñosamente y desdeñosamente en proporciones iguales retrato de la abuela dado que hace 40 años que está en la cómoda bueno hechas las efemerides del día vamos a saludar a los amigos a los queridos amigos adriano track dalton cobursa tito juampi juanqui el amigo castón montenegro el amigo el amigo nico scarone montón de amigos alma fuerte facundo faraone fernando fernando hay dos amigos fernando bueno está martín cortés el gran gran amigo gran gran persona el amigo cf servicios eléctricos montón de amigos también del gremio electricista y bueno saludos a todos el canal cuenta con la colaboración estelar del amigo gregorio casa y con la colaboración de igual forma y desinteresada en la parte técnica del querido amigo miguel al que le mando un saludo un abrazo a la distancia mañana si me voy a tomar el trabajo de anotar los nuevos amigos para saludarlos como corresponde saludos a lorencis en youtube montón de amigos que por suerte se vienen acercando y optan por quedarse el amigo guillermo electricista que que está también yo pensé que no estaba ya lo mencioné así que bueno nada contento y sorprendido un poco con la aceptación del vídeo de la charlita que realicé anoche con esa experiencia extraña cuanto menos que tuve 100% real quiero que sepan que rara vez reveo mis vídeos me tomé la tarea no el trabajo la tarea de verlo bueno se notaba claramente que estaba movilizando de contar la historia dado que por ahí podía haber detallado algunas cuestiones más y también en algún momento en la mañana había empezado a responder esas cuestiones en los comentarios después desistí de eso porque me parecía escribir mucho y es mejor siempre hablar por eso me di a la tarea y bueno en la noche si desarrollo alguna charlita vamos a hacer un videíto abordando algunas dudas que por ahí tienen algunos amigos la verdad que el 90% me ha comentado con buena leche con asombro con sentimientos un 5% me ha contado sus experiencias experiencias que verdaderamente me hacen pensar que quizás sea un factor común en algunos seres humanos o haya alguna otra cuestión amigos que se han comunicado por instagram que tienen estudios de determinadas cosas que por ahí no sé no me gustaría mencionar pero no por nada para que no parezca como que uno no tiene nada que ver con la salud mental les quiero comentar pero bueno con algunas situaciones que por ahí estudiaba fabio serpa y determinadas cosas gente que está acostumbrada a escuchar este tipo de testimonios y nada lo han lo han considerado y por varios detalles lo sintieron fiel a mi anécdota mi historia mi relato así que bueno nada comienzo por decir que remarqué varias veces que la moto no tenía ningún daño porque podía haber habido alguna caída que yo en el momento que vengo desacelerando y noto que la moto se levanta podría haber caído y golpeado la cabeza bueno la moto nunca tuvo ningún signo de haber estado golpeada o sea no pasó por eso lo remarqué un par de veces segundo no hubo consumo de nafta la verdad si bien eso en el momento no lo analicé estaba completamente descompuesto mareado no ubicado en tiempo y espacio no sinceramente en el momento no lo ubiqué no lo no lo controlé ni ni tenía la idea suerte que arrancó y la nafta estaba todas esas pericias llamémosle las realicé durante la semana yo cuando comenté que llegué dejé la moto en mi casa por una cuestión de miedo sinceramente de miedo no la saqué la dejé unos días adentro de hecho fui a la salita de Palomar la salita de Palomar queda al lado de la comisaría de Palomar yo sabía que conscientemente no había hecho nada no había hecho nada malo pero no sé qué pasó en esas siete horas y monedas y bueno tenía mucho miedo verdaderamente y el miedo mío radica en no en lo que me pudo haber pasado a mí porque bueno uno ya vivió ya si por ahí en aquel momento peor que ahora las nenas son chicas después bueno el resto más o menos puede seguir sin mí pero las nenas son chicas en aquel momento no eran bebés pero eran nenitas muy chiquitas y uno por ahí pensaría un poco en eso en suerte que no me pasó nada pero el miedo grande mío era haber cometido algo o que haya sucedido algo que yo en forma consciente no podía haber manejado no podía haber desarrollado o llevado a cabo me dio mucha paz aunque parezca mentira y redundante para esa época cuando al otro día me escribió la madre de mis hijas mandándome un mensaje diciéndome que el micro llegaba a las 4 de la tarde porque yo las tenía que pasar a buscar para que pasen digamos la merienda conmigo es el día que yo meriendo con mis hijas digo bueno no la no la justicié cuanto menos en ese estado de inconsciencia bueno ahí ya es como que me relajé porque bueno como más o menos dejé entrever fue una relación que arrancó bien carente de sentimientos quizás pero compañeros bueno después al poquito tiempo me empezó a demostrar esos ataques de celos y obsesiones y nada querer controlar demasiado demasiado mi vida sería entrar en muy en terrenos muy íntimos de de las cuestiones que que desarrollaba por los celos de hecho yo a veces cuento que perdí un facebook donde estaba prácticamente todos mis recuerdos de las restauraciones de varias cupé torino varias motos que he armado que era material que había desarrollado en el momento y lo volcaba en ese facebook y había otro otro contenido que yo había sacado fotos de las fotos de papel y las había subido bueno había un montón de historia y ese facebook lo perdí en manos de ella cometí el error una vez de iniciar sesión desde la computadora la computadora de la casa nada bueno siempre fui un poco ignorante para determinadas cuestiones borré todo pero evidentemente en algún lugar queda o quedaba y nada pude ingresar desde ahí perdí la cuenta pero bueno nada que iba con eso que fue una relación complicada si bien arrancó relativamente bien cuando nació mi hija Giovanna bueno como que la explicación que dieron porque llegamos a algunas instancias un poquito elevadas en la separación bueno el diagnóstico o la sentencia o como se le quiera llamar a la resolución fue depresión postparto o sea parece que es un factor común en las mujeres después de parir y nada se terminó potenciando exponencialmente todos esos síntomas esas esas formas rasgos de la personalidad bueno nada ya era una convivencia inviable y nada opté por separarnos nos separamos depende quien la cuenta es quien tomó la determinación si ustedes la escuchan hablar a ella la que decidió separarse de mí fue ella a mí me parece perfecto que les cuente si yo moví un peón un alfil para recuperar la relación me hizo un favor yo yo sostenía que me iba a poder separar en forma relativamente pacífica el día que ella decida sacarme de su sistema bueno ese día llegó menos mal que fue así porque si hubiese sido yo quien toma la iniciativa creo que hubiese sido diez veces peor y no era una época para andar separándose en malos términos de hecho cuando las nenas venían conmigo que yo ese día que digo que me meriendan hasta el día de la actual hasta la actualidad hasta el día de hoy sigo cumpliendo con eso o sea las nenas vienen y merendamos después a determinada hora la llevo a su casa pero bueno ya es otra cosa ya pasaron los años pero al principio era complicado era muy complicado era una situación donde yo trataba de que siempre haya testigos porque nada me estoy metiendo mucho en el terreno de la intimidad de ese momento pero pero no por mí porque no no me molesta contarlo pero quizás por otras personas ¿no? yo le entregaba a las nenas y a los cinco minutos creo que no terminaba ni de llegar a mi casa ya tenía mensajes amenazas críticas bueno te equivocaste en esto ¿dónde está esto? ¿dónde está el otro? bla 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 y amenazas pero bueno supe siempre ir con alguien de hecho le debo y si me estás viendo te mando un abrazo grande loco vos sabés que es verdad lo que estoy diciendo el amigo Calderita me ha acompañado innumerable cantidad de veces a llevar las nenas a la puerta de la casa o a entregarlas en el metrobús dado que bueno quería ella decía que por su seguridad todos sabían que era por mi seguridad pero bueno eso ya pasó ya quedó pero para ponerlos en contexto del nivel de estrés que por ahí uno manejaba lo que pasó no sé no sé a qué atribuírselo gente como dije que escuchó la historia en principio la creyó se dio cuenta que no estaba mintiendo ni en un punto ni en una coma y bueno gente estudiosa de determinados fenómenos dio por válida muchas cosas y le gustaría incluso hablar conmigo no sé si en forma personal pero quizás virtual porque bueno tienen estudios sobre determinadas cosas como dije que estudiaba Fabio Serpa bla bla pero bueno los pongo en contexto de esto como para que para ir desarrollando cómo fue el tema de las pericias que hice a posteriori en el momento y en los dos días subsiguientes la verdad que no estaba bien no me sentía bien ni física ni mentalmente me dolían los brazos pero no era un dolor de brazos de golpe era un dolor de brazos como si hubiese estado picando con una masa de dos kilos durante 15 horas seguidas para darles un ejemplo después bueno hago toda esta descripción de lo que fue mi separación para que interpreten cuál era el miedo mío porque quizás no lo dije y no quiero seguir dejando cabos sueltos porque yo cuando empiezo a hablar me voy por las ramas y después por ahí me olvido de volver al gajo de la rama cuando a mí al otro día que todavía estaba mal estaba en una mezcla entre asustado conmocionado y y con sentimientos sentimientos dolores físicos malestares es la palabra malestares físicos bueno cuando recibo el mensaje de ella que me dice mirá recordá que hoy el micro pasa a las 4 y dije ah bueno está está por lo menos no hice nada dale perfecto bueno gracias por responder me pone porque yo ni le contestaba marcaba que lo había leído ya está bueno nada quedó ahí las nenas estuvieron pasaron los días me dediqué a mirar la moto la moto no tenía síntomas de haber sido golpeada castigada el tanque el tanque de nafta siempre yo lo mantengo entre medio y un poquito más estaba igual había una cantidad determinada me indicaba el marcador de combustible la misma cantidad de hecho saqué la tapa miré el combustible estaba o sea que durante todas esas horas si la moto anduvo anduvo poco al momento de yo despertarme sentado sobre la moto parada en la muleta en la banquina en la banquina cómo me ubico que fue otra de las preguntas que me hicieron cómo me ubico dónde estoy me ubico por la única razón de que en la parte de la autopista donde estoy parado tres o cuatro kilómetros en dirección a Ciudadela llamémosle al coto de Ciudadela mano hacia Edo logro identificar el hospital Posadas logro identificar el hospital Posadas tengo esa referencia y rápidamente me ubiqué no podía interpretar el por qué había llegado ahí y cómo pero todavía faltaba mucho por analizar pero bueno en esencia me ubico dónde estoy y cómo volver porque localizo rápidamente el hospital Posadas lo podía ver tímidamente desde arriba de la autopista llego a estar unos kilómetros más adelante o unos kilómetros más atrás y no sé hubiese tenido que andar hasta ver algún cartel y ubicarme porque sinceramente arriba de la autopista si no hay una referencia clara es todo igual bueno eso que conté que es el día de hoy que lo repito y me da un poco más de vergüenza todavía me oriné estaba orinado creo que producto del frío porque no nos olvidemos que estábamos en una noche de invierno fueron muchas horas de no sé qué pero bueno pongámosle que haya estado expuesto al frío fueron muchas horas bueno el celular lo tenía cargado bien cargado ¿por qué? porque una hora y media dos horas antes de que se vayan las nenas si por ahí tengo el proyecto de ir a Easy que en ese momento era el proyecto que tenía si bien no hacía videos pero yo sacaba muchas fotos de hecho están las publicaciones en Facebook en el Facebook que todos conocen y siempre quería estar con la batería cargada porque nada era una costumbre o sea que en siete horas se me descargó el celular completo hay muchas cuestiones con el tema de la electricidad por ejemplo el tema de la moto que no tiene arranque a pedal arranca netamente a batería la Honda 750 es así no tiene arranque a pedal no tiene patada arranca de arriba lo que ahora se denomina arranca de arriba o bueno es una moto que uno la mueve un metro en segunda y arranca pero no estaba en condiciones de moverla ni 50 centímetros o sea la batería se mantuvo con carga de hecho no sé qué lapso de tiempo habrá pasado pero estaba en contacto estaba con la luz neutral la luz verde prendida y el indicador de combustible marcando eso me acuerdo porque prendí las luces para poder circular bueno no entendía muy bien qué había pasado de hecho hoy no lo entiendo pero sabía que ahí no podía seguir estando parado o sea estaba en la banquina en una autopista con la moto bueno como dije tenía hasta el último peso que llevé las llaves celular nada la moto la revisé días después mediante un par de maniobras que hice con con el gestor de confianza la moto no tenía infracciones no tuvo multa no tuvo ningún tipo de pedido de nada o sea que me quedé tranquilo en ese aspecto siempre tuve el miedo de haber lastimado a alguien en ese momento que el 90% de los que me comentan dicen que no estuve en ningún lado así que no me preocupe por eso es difícil creer que uno no haya estado en ningún lado pero bueno puede pasar no sé siempre tuve la duda si esa luz que yo vi que al principio yo venía manejando como dije ya venía ya había logrado agarrar la derecha yo ya venía por la derecha rebajando y buscando la bajada para el plaza oeste y veo una luz atrás como si en el momento la sensación fue viene un auto a un poco más de velocidad que yo y tiró luces largas para avisarme que me va a pasar eso reflexiona en los espejos y yo lo miro y veo la luz grande una luz grande esa luz cuando yo miro para adelante porque hago esa sentencia psicológica de decir es un auto ahora me va a pasar miro para adelante esa luz es como que se va para para adelante y se aleja se aleja transformada en una especie de esfera y en cuestión de segundos pero segundos literales de chiquita calculo que por la distancia a la que se alejó vuelve a una velocidad muy grande y se hace grande y ahí pasa la situación que les cuento que se levanta la moto siento el enrosque del cuenta vueltas se pasó de vuelta del motor ¿por qué pasa eso? porque algunos amigos me preguntaron ¿a qué le llamas que se te enroscó el cuenta vueltas? no, no se enroscó yo pongámosle que venía en tercera a 3000 vueltas la rueda viene el motor viene imprimiendo potencia en la caja de velocidades la caja de velocidades la está transmitiendo a la rueda bueno esas revoluciones para llevar una velocidad en la rueda es una cantidad determinada mientras la rueda está en contacto con el piso a sacarle la adherencia de la rueda al piso obviamente estoy diciendo vidades pero bueno ya no necesita el torque entonces esas RPM que estaban siendo utilizadas para traccionar al no estar la rueda en contacto con el piso es como si estuviese la moto arriba del pie del caballete se acelera en vacío o sea se levanta un poco más envuelto ahí es la última imagen que yo tengo la última sensación que yo tengo es esa de que se hace una especie de wheelie que si bien no me gusta detesto ese tipo de piruetas pero todos tuvimos 20 años o menos y la decíce la recontraíce y la sensación era esa que se colgó se colgó a donde no interpreto es en la situación que la rueda pierde adherencia con el piso la última imagen que tengo es de los relojes con el cuenta vueltas elevado y el velocímetro y de una especie de neblina es decir tanta lucha al pedo una especie de sensación de final inminente porque había un par de componentes que los que estamos acostumbrados a andar en moto por ahí como dije motos chiquitas los segundos si bien son segundos para todos pero para los que estamos en esto desde muy chicos los segundos se hacen un poco más largos hay como una ventana para pensar los que manejan motos quizás en otras áreas también pasa pero es como que los segundos se hacen un poco más largos y uno tiene como para pensar y decir bueno hasta acá se llegó la sensación es esa se apagaron las térmicas nada no me quedó ni un recuerdo nada no decir tengo una imagen vana de esto me parece haber visto lo otro nada no me acuerdo absolutamente de nada cuando vuelvo vuelvo en sí estoy donde les digo que estoy a unos tres kilómetros pongámosle de llegar al hospital posadas de ciudadela pongámosle para direccionar de ciudadela hacia el posadas o sea que terminé calculo nunca lo medí seis kilómetros o siete kilómetros adelante de donde pasa eso y quedo en sentido contrario o sea de sentido favorable al tráfico pero del lado de enfrente al que yo estaba circulando bueno como dije varias veces la moto la revisé completa la nafta estaba interpreto que el motor estaba frío no porque lo haya tocado no porque nada sino porque el arranque de la moto fue en frío o sea la moto hasta el día de hoy cuando está caliente arranca de una determinada manera que le pasa a cualquier vehículo por la evaporación del combustible por ahí da un par de vueltas más bueno en este caso la moto arrancó en frío fue un golpe de burro y arrancó aparte los que manejamos si bien yo en ese momento no estaba esto es más de mecánico y de tipo que maneja siempre el mismo vehículo en mi caso es de mecánico si bien en ese momento yo no estaba para todos estos análisis pero hay un manejo en frío el vehículo reacciona de una manera y otro en caliente el vehículo reacciona de otra manera en este caso estábamos hablando de la moto el motovehículo el motovehículo en frío reacciona de una manera en caliente reacciona de otra bueno como conté pude llegar a lo que es la salida de Dolores Prats también podría haber salido por la baja de Derki que es una posterior una cosa es llegar a mi casa o a mi taller por un lado o por atrás la bajada de Derki en esos momentos me parecía eterna eran como dos kilómetros más calculo me parecía algo eterno y no estaba para nada bien y nada como dije llego ahí a la salida de Dolores Prats muy despacio ya me perciben los muchachos porque a esa hora generalmente lo he hecho un millón de veces lo sigo haciendo he visto montones de veces después y antes gente trabajando en distintas cosas y los que venimos en moto no paramos en los peajes y generalmente a veces están levantados pero me vieron llegando despacio bueno visiblemente alborotado como conté me ofrecieron desde asistencia hasta llamar a la policía le dije que no no había sufrido ningún robo todo lo que tenía lo tenía bueno vaya con cuidado bueno la camioneta obviamente estaba con esas flechas que tiene que son para visualizar cuando están haciendo alguna tarea sobre autopista vine a mi casa al otro día como conté fui fui al médico la doctora sin decirle que me perdí en tiempo y en espacio pero bueno después de hacerme un par de estudios sacarme sangre un par de laboratorios elementales obviamente arrojó que no había ningún tipo de sustancias bueno nada me dijeron es un pico de estrés tratá de no estar expuesto a situaciones bueno yo sé que decirlo es una cosa hacerlo es otra la vida bla 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 termino ahí como viene el tema de que me doy cuenta que se paran los relojes yo como todos tenemos una costumbre y un hábito yo desayuno hace tres cuatro años pongámosle en el mismo lugar casi a la misma hora con la misma taza todo de la misma forma no cuatro dos mil diecisiete siete años siete años hace siete años que desayuno de la misma forma a la misma hora todos o yo al menos cuando empiezo a desayunar le dedico una mirada al reloj para saber qué tiempo me queda entre que desayuno y decido irme bueno escucho la radio generalmente está prendida y de vez en cuando uno dedica otra mirada al reloj mire no había avanzado demasiado en la radio suena el famoso top horario que se da a cada hora puntual o cada hora cada media hora miro el reloj parado como me colgué ya tenía que estar en el tallo me voy se quedó sin pila cambio la pila como ya conté cuando me acordé de comprarla a los dos a los dos días que pongo la pila a la mañana siguiente pasa lo mismo desayuno le dedico una mirada memorizo ya la hora en que lo miré o sea lo miro memorizo la hora en que lo miré y me despreocupo vuelve a sonar el top horario miro el reloj estaba parado dos o tres minutos después de que lo miré bueno dije debe ser el reloj o la pila que me vendieron sinceramente no servía cambio el reloj con una pila nueva obviamente vuelve a pasar lo mismo el despertadorcito que tengo en la habitación le dedico una mirada o le dedicaba una mirada al momento de acostarme y a la mañana lo encuentro parado tres minutos después de tres cuatro minutos después porque sinceramente no fui tan exacto pero no es que avanzó dos horas lo encuentro parado unos minutos después del último vistazo que le pegué en esa época andaba también con con reloj de pulsera que después uno ya lo fue dejando y notaba que se paraba se paraba en determinadas horas podría estar sucio podía estar sin pila podía un millón de cosas hasta ese momento no pasaba es lo que yo les puedo decir y dar fe que no pasaba era un reloj de buena calidad incluso para girarle las agujas había que sacar el pernito hacia afuera no era una maniobra sencilla y que pase accidentalmente no sé si me explico no en todos los años que tuve ese reloj nunca pasó de que se me salga para afuera el pernito y se bloquee tampoco es que cuando lo miraba parado estaba el pernito hacia afuera sacaba el pernito lo ponía en hora nuevamente lo activaba y andaba bueno y así algunas situaciones que no no pude encontrarle explicación siempre a la espera a la expectativa durante un tiempo tengo la duda tuve la duda ahora ya esto es una anécdota pero tuve la duda si alguien más había visto esa esfera porque es muy raro que una sola persona está bien si bien no es que había el tráfico de la General Paz a las 7 de la tarde había un par de autos cada uno en lo suyo y a la velocidad de cada uno pero yo creo que ese fenómeno si existió tiene que haberse visto incluso es una zona relativamente oscura o era en ese momento una zona relativamente oscura unos kilómetros antes de llegar a a esa a esa bajada y además vieron que en algunos lugares de la autopista se siente menos temperatura que en otros no sé si me explico bueno ahí es un lugar que uno siempre dice está fresco como he pasado en verano muchas veces con calor y ahí se sentía el fresquito pero bueno son cosas que uno fue recopilando pensando analizando después ya con con la tranquilidad de que estaba todo bien de que no había pasado nada nada grave a veces hay cosas que uno no logra encontrar una explicación yo lo que puedo decir es que lo que les estoy contando es netamente la verdad de una situación que viví hace siete años y nada también les soy sincero estaba en un periodo de estrés grande producto de las situaciones que les comento no era el momento ideal para un hombre separarse menos de determinadas personalidades que ese comentario lo hago para que se ubiquen lo que fue el estrés pero bueno nada el tiempo pasó y nada ya está pero no la pasé bien en esos momentos agradezco a todos los que los que se comunicaron los que escribieron al instagram me quedan algunos mensajes por leer y responder aparentemente hay situaciones de estas yo creo que la cabeza la mente humana es un poco más compleja de lo que quizás podemos entender y bueno a veces hay alguna desconexión o hay alguna otra explicación que evidentemente uno no maneja o no termina de querer creer después bueno todo fue volviendo a la normalidad quedé con ese factor de que duermo muy poco duermo muy poco de hecho ahora son las 11 calculo que a las 12 estaré durmiendo a las 3 3 y media ya me despierto doy un par de vueltas en la cama miro un poco el celular cuando se hacen 5 y media 6 me levanto viene siendo así los últimos años desde ese momento viene siendo así no es que después vivo cansado no es que después duermo la siesta ya es como que necesito esas horas de sueño cuando empezó eso en ese momento siempre necesitaba otra cantidad de horas para dormir está bien son cosas que uno se pone a analizar hilando muy finito porque le busca todas las posibilidades y todo lo que cambió desde ese suceso más cuando uno es técnico el técnico siempre trata de encontrar explicaciones y ver distintas variantes y ver qué cosas cambiaron cosas no qué factores pudieron influir cuáles no pero hay veces que no no se llega a ningún resultado satisfactorio para uno o sea nada me terminó de convencer no tengo ni el más mínimo recuerdo de lo que pudo haber pasado si me dicen que me vieron en el peaje de San Boronbón les creo si me dicen que me vieron no sé en la casa de Pantriste me dudaría un poco pero bueno posiblemente no recuerdo absolutamente nada así que nada gente quería aclarar estos temitas porque para no responder siempre en los comentarios que por ahí se hace un poco tedioso para escribir y de igual forma un poco tedioso para leerlo y quizás comprenderlo hablando considero que uno se expresa un poco mejor pero bueno cualquier duda que tengan o cualquier experiencia que quieran comentar no hay ningún problema no la quieren hacer pública me pueden escribir al instagram y la charlamos como he charlado con algunos amigos quiero que sepan que mañana el canal vuelve a la normalidad pero bueno quería dejar cerrado este tema porque verdaderamente si a alguno de ustedes lo movilizó el escucharlo créanme que vivirlo también fue algo bastante complejo les mando un saludo esto se subirá calculo en media hora así que nada que mañana lunes arranquen una jornada espectacular y nos vemos nos vemos en el desarrollo de las tareas les mando un saludo